Lázaro Cárdenas, Mig, momentos de zozobra se vivieron en la empresa ArcelorMittal y sus alrededores luego de que se registrara una explosión en la planta. Como resultado del incidente no hubo víctimas solo algunos daños materiales menores en viviendas cercanas. De inmediato fueron alertados todos los servicios de emergencia de la ciudad portuaria sin que se hayan reportado víctimas. Únicamente daños materiales en algunas viviendas cercanas. A través de un comunicado la empresaria ArcelorMittal informó, estimados colaboradores, queremos informarles. Que esta mañana hubo una reacción térmica en las piletas de vaciado de la acería eléctrica. Derivado de esta reacción, se produjo un estruendo que fue percibido en parte de la ciudad, esto sin causar daños a las personas ni a los equipos. Según un comunicado de la empresa, no se reportan lesionados ni daños materiales por el incidente. Lee más. Del Sol de Morelia local regresan a clases 2.000 maestros local se armonizará imagen urbana de Morelia, Raúl. Morón local rescata seguridad pública a dos personas secuestradas. El Sol de Morelia local regresan a clases 2.000 maestros locales en las piletas de vaciado de la acería.